Y hoy en día, más que el socialismo de corte marxista, triunfa otro tipo de socialismo. ¿Cuál es? La socialdemocracia, en todas sus variantes. A ver, la socialdemocracia, en principio, es marxista. La socialdemocracia, en principio, es comunista. Y es tan comunista como los partidos comunistas ortodoxos. Lo único que diferencia es la estrategia. La socialdemocracia, en principio, es marxista. Y el capitalismo menos concentrado, el más libre, etc. Van cambiando primero la estrategia. Se dan cuenta que eso no funciona. Se dan cuenta que los obreros, por ejemplo, de Europa Occidental, en especial de Alemania, no van a querer votar un partido marxista porque van mejorando, tampoco están tan mal. Entonces, lo que quieren hacer es un programa político de llegar al socialismo por medios democráticos. Bernstein, por ejemplo. Bernstein era muy marxista. Bernstein fue uno de los que llevó, si no recuerdo mal, el ataúd de Engels cuando murió. Fue uno de los que lo llevó al hombro. Era una persona muy próxima a ellos. Después, digamos, que fue a Alemania, creo que el Káiser lo compró, lo sobornó, y le montó un partido socialista a medida. Un partido socialista, sí, muy comunista, pero democrático. Y entonces Bernstein se metió en el sistema y fue muy difícil que... Después ya se ablandó. Y acabó ahora gobernando con la Merkel. Los socialdemócratas lo están conversando con la Merkel, con Angela Merkel en Alemania. Tan marxistas como eran, ahí los tienen gobernando con la derecha. Es decir, eso en poco más de 100 años. O Kauski, conocido también como el renegado Kauski, por renegar del marxismo revolucionario y aceptar un marxismo gradualista. Pues está también otra corriente que no es marxista. Porque hay socialismos no marxistas. Para que no tuvieron mucho éxito. Son los fabianos, los conocen. El socialismo fabiano es el socialismo británico. El socialismo británico es socialista pero no es la marxista. Es el socialismo de las trade unions, de los sindicatos, del partido laborista. O sea, son socialistas que quieren llegar al socialismo pero sus métodos no son marxistas, o sea, no son revolucionarios ni comparten todas las visiones del marxismo. O sea, toda la idea de la lucha de clases y cosas por el estilo, sino que quieren llegar al socialismo por medios democráticos. Está basado en Fabio Kuntur que derrotó a Aníbal no con una batalla, sino con muchas batallas. No se me explico. Aníbal no fue derrotado en una gran batalla. Fue derrotado a batallitas pequeñas que lo iban desgastando hasta que no pudo más y se derrumbó. Y quinto, Fabio Kuntur fue el que hizo esa estrategia. Entonces los fabianos quieren hacer lo mismo. Quieren derrotar al capitalismo no con una batalla, sino con muchas batallitas pequeñas. Irlo domesticando. Empezamos primero con la lucha laboral, después empezamos con el control de la nacionalización de algunos sectores económicos, nacionalización del ferrocarril, empezamos poco a poco. Derrotar al capitalismo en batallas pequeñas, no con una gran. Entonces las estrategias distintas. Y después, por ejemplo, hay socialistas tipo Beblen, que no dio lugar a ideología ninguna. Beblen era muy anticapitalista y era socialista, pero el socialismo más bien de tecnocrático. Oyeron hablar alguna vez de él. No conocen al viejo Torte en Beblen. Nadie. Fue un señor muy curioso que vivió a finales del siglo XIX y principios del XX, un profesor americano de muchas universidades. Lo echaron de muchas universidades por vago, por andar con alumnas, por andar con profesores, por hacer así muy mal bicho. Pero era un tipo que escribía muy mal, hablaba muy aburrido, pero era un tipo bastante brillante. Escribió un libro célebre, dicen que de los mejores ensayos del siglo XX. Se mató y da la clase ociosa. No sé si alguno lo conoce. Seguro que al compañero le gusta. Por lo que dice, porque es así muy anticapitalista y así. Es un discurso diciendo que la clase burguesa, que es como una clase rentista, parásita y ociosa, que no hace nada y se dedica todo el día a gastar, que es el consumo de consumo conspicuo. No sabe nadie qué es el consumo de conspicuo. Nunca le llaman a hablar de los bienes de Beblen. Consumo conspicuo es el consumo que se usa para aparentar estatus. O sea, no es un consumo para disfrutar del bien, sino para presumir del bien. Entonces, los bienes de Beblen son los bienes que se usan para exibir estatus. Por ropa de marca, coches de marca, el consumo de determinados alcoholes, licores o comidas, para presumir, etc. El uso de determinados perfumes, determinadas cosas. Son bienes de Beblen, son bienes de consumo conspicuo, o bienes de conocedor. Es decir, cuando ustedes sacan un cigarro y huelen allí, usan un partagás de reserva, están presumiendo de que saben de eso. Es un bien de consumidor, es un bien de presumir, o es un bien de derroche. Él decía, los indios antiguos tenían una costumbre que se llamaba el potlatch. No sé si lo estudiaron. ¿No saben lo que es? A nosotros por lo que les gustaba mucho. ¿En qué consistía esa costumbre? Había un día que se juntaban. ¿En intercambio? Sí. Pero había un día que se juntaban, en potlatch era un intercambio. Pero después había un día que se juntaban todos, y hacían una fiesta. Iban allí los indios todos, y hacían una hoguera. Y quemaban cosas. Quemaban cosas útiles y valiosas. Tiendas de campaña, bueno, lo que usaban ellos, herramientas, todo. Y a los otros pueblos les llamaba la atención, porque el que más quemaba, era el que más mandaba después. Pero el que más derrochaba, es decir, yo quemo cuatro mantas y dos tiendas. No sé si me explico, cosas útiles. Y el que más quemaba allí en la tribu, y llamaba la atención, que el que más derrochaba era el que más mandaba, más casos le hacían todos después. Hasta que los otros pueblos occidentales descubrieron que en Europa pasa exactamente lo mismo también un día. Y en el mundo occidental, en una boda, o el día de fin de año. O sea, aquellos que más queman ese día, que compran un vestido que nunca más vale. No sé si me explico. Que usan perfumes más caros. O sea, porque el fin de año, por lo menos, estaba bien no repetir vestido nunca. No sé si me explico. ¿Sí o no? O en bodas o así. Cuanto más quememos ese día, más alcohol, más caro. Más licor, perfume más caro. Peinador más caro, que solo valen para unas horas, además. No sé si me explico. Ropa y zapatos, que solo valen para ese día. Quien más quema y más gasta ese día, es el que más manda. Igual que los indios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es el consumo conspicuo. Entonces, Beblin critica al capitalismo, diciendo que es un sistema de consumo conspicuo, explicando todas las costumbres del capitalismo. Por ejemplo, capitalismo, un coche. Cuanto más inútil es, más se valora. Eso lo entienden todos, ¿no? ¿Qué coche es más útil? ¿Una camioneta o un Porsche? ¿Qué? El camioneta es mucho más útil. Cabe más gente, cabe más carga, de todo. ¿Cuál valoramos más? El coche es más inútil. Precisamente por eso. Es un coche de dos plazas, es un coche que no tiene casi maletero. No sé si me explico, ¿sí o no? Por eso es valorado. No sé si me explico. Por inútil. Porque es pura exhibición. ¿Qué? Sí, por pura exhibición. Pero no es por utilidad. Entonces, el capitalismo valora las cosas cuanto más inútiles son mejor. Entonces, hace como una sátira del capitalismo. Y defiende un sistema económico basado en la técnica, en el ingeniero. Tiene un libro que se llama El ingeniero y el sistema de precios. Él quiere un sistema, una especie de economía no capitalista, socialista. Pero no gobernada por obreros, sino gobernada por ingenieros. Gobernada por gente experta y sabia. Y que dirijan la producción. Por eso digo que es un socialismo no marxista. Porque no quiere los obreros. Quiere ingenieros y gente así capaz gobernando el país. Un socialismo de este estilo. El que triunfa básicamente es el de arriba. Aunque los fabianos tuvieron influencia. Beblin no tuvo casi influencia ninguna. Aunque Beblin como teórico, probablemente sea el socialista teórico, no marxista, más elaborado de todos. Los primeros entonces elaboraron un programa político socialdemócrata. Que poco a poco fue eliminando la lucha de clases. Lo que querían en primer lugar, por ejemplo, fueron aguándose. Primero solo querían el control de los medios de producción. De las grandes empresas. Querían nacionalizar. Y eso triunfaron. Nacionalizaron las centrales eléctricas. Nacionalizaron las minas. Nacionalizaron el gas. Y los transportes. Pero las empresas de consumo. O las pequeñas empresas artesanales. O las empresas termas. Las dejaron. Y querían controlar, por ejemplo, a través de los sindicatos. La negociación laboral. Poner, fijar precios, salarios y beneficios. Incluso, como socialdemócrata subecos, querían que los beneficios se repartieran con fondos obreros. De la forma que los fondos obreros poco a poco controlasen las empresas. Se trataba de conceptos como la cogestión. ¿Quién no hablar de ella?